Buenas tardes, hoy es viernes 26 de junio, es nuestro primer día de espera y nada, vamos a ver qué tal se nos da, vamos a una charca y a probar su retrib, a ver si tenemos suerte, os vamos contando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.